el arte de ser más inteligente que los demás hoy te traigo cuatro hábitos de inteligencia espiritual y emocional que de verdad valen su peso en oro si empiezas a aplicar a partir de hoy estos cuatro hábitos vas a ver cómo tu vida cambia por completo son realmente muy poderosos y te los voy a compartir en este vídeo así que quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va ayudar muchísimo mi nombre es luis garré autor de las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos donde he volcado toda la mentalidad que a mí mismo me ha servido le he aplicado a mi vida a través de la verdadera espiritualidad y he cambiado he transformado por completo toda mi realidad relaciones salud economía dedicación profesional absolutamente todo lo comparto contigo porque es mi propósito de vida ahora vamos a comenzar con estos hábitos de inteligencia antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones para que pueda entrenar contigo los siete días de la semana porque es un proceso en el tiempo tenemos que crear una mentalidad un sistema de creencias y esto es lo que estamos haciendo juntos si te está funcionando si estás aplicando todo el conocimiento que comparto aquí realmente estás viendo como tu vida mejora estás obteniendo mejores resultados porque pues porque estás haciendo cosas distintas a las que hacías todas nuestras acciones nuestros hábitos están basados en nuestras creencias si transformamos el programa mental vamos a transformar nuestros hábitos y si nuestros hábitos cambian vamos a mejorar nuestra vida en todos los sentidos ya decía albert einstein que es auténticamente una locura querer que algo cambie haciendo lo mismo evidentemente que lo es pero el nivel de consciencia de verdad el que funciona el de la persona despierta en un mayor nivel de consciencia es aquel que une el conocimiento más la fuerza de voluntad todo lo que entrenamos aquí lo aplicas de forma práctica pasas a la acción y lo transformas en hábitos así es como de verdad vas a transformar tu vida no hay otro secreto hoy voy a hablarte del éxito voy a hablarte del misterio que tiene el éxito y de cuál es su verdadero secreto y vas a comprender que realmente no tiene ningún secreto vamos a hablarlo ya el éxito se compone de una suma de acciones correctas y continuadas en el tiempo y así es como se consigue todo lo que tú te propongas podemos definir éxito que es para ti te puedo preguntar bueno pues para mí en mi caso es proponerme la vida que más feliz me hace y lograrlo eso es el éxito en definitiva es muy relativo para cada persona va a ser diferente pero ahora cómo se consigue ese éxito con una suma de acciones correctas y continuadas en el tiempo y que cree que cree la mayoría de las personas que el éxito depende de un golpe de suerte de una sola acción de la fortuna nada de eso tampoco incluso te dirían del talento es especial que creemos que tiene una persona no realmente se compone de acciones correctas y continuadas en el tiempo y voy a explicarte lo quiero en profundizar en esta enseñanza y quiero que entiendas que hay cuatro signos de inteligencia espiritual y emocional que las personas exitosas tienen y además son hábitos que practican a diario por ejemplo el número uno unir la razón y el corazón unir nuestro hemisferio izquierdo y el derecho la parte del raciocinio de la estrategia de la mentalidad y las creencias con la parte de la intuición de la creatividad de la conexión con nuestra consciencia o con nuestra divinidad como quieras entenderlo pero nosotros tenemos la parte mental y también la parte intuitiva que nos conecta con el alma con la consciencia infinita bueno pues las personas verdaderamente inteligentes emocional y espiritualmente unen las dos unen la razón y el corazón no no tienen ningún desequilibrio a la hora de ser demasiado racionales y nunca atender a su intuición o ser demasiado intuitivos demasiado conectados a la espiritualidad y no entender que también es muy importante la parte de razonar entender comprender la estrategia como te estoy explicando también es muy importante y quiero ponerte algún ejemplo nosotros necesitamos por ejemplo si queremos conseguir algo en nuestra vida un proyecto un propósito pues necesitamos entenderlo necesitamos comprender cómo lo vamos a hacer cuáles son los pasos que tenemos que dar cuál es la estrategia que vamos a seguir esa es la parte más mental pero por supuesto tenemos que confiar en nuestra intuición a la hora de esa bifurcación de caminos que siempre ocurre para tomar mejores decisiones escuchar a nuestro corazón es decisivo de entender qué nos dice nuestra alma a la hora de dirigirnos hacia el lugar correcto o no no estar atrapados en los miedos de la mente que nos van a llevar siempre a buscar la comodidad la seguridad y puede que ahí no esté nuestro propósito de vida de hecho nunca está en esa zona nunca está en la zona de confort para eso necesitamos escuchar a la intuición al alma y ahí es donde entra en juego la parte del corazón pero las personas inteligentes utilizan las dos y no caen en ninguno de los desequilibrios saben que somos parte mental y también parte espiritual o parte energética podemos entenderlo de esa forma lo que estoy tratando de explicarte es que unas las dos la razón y el corazón y utilices a tu favor estas dos en este caso herramientas que tienen que ir unidas tenemos que aprender a pensar a comunicarnos correctamente a entender lo que vamos a hacer todos los pasos que tenemos que dar aprender por ejemplo formarnos vamos a necesitar esa parte del raciocinio y por supuesto cuando cuando un camino se bifurque en varias posibilidades pues sobre todo escuchar a nuestro corazón y entender que la elección de nuestro propósito tiene que ser un propósito espiritual algo que a ti te hace crecer interiormente y que además aportas algo positivo a este mundo así es como se forma un propósito de vida y si finalmente lo conviertes en una dedicación profesional por ejemplo y te dedicas a ello y vives a través de ello pues eso es lo más bonito que te puede pasar verdaderamente sentirás el privilegio de poder hacer algo que tú no le llamas trabajo porque para ti es algo que te encanta hacer es tu pasión y finalmente puedes vivir de ello ese es el verdadero privilegio en esta vida y hacia ahí deberíamos de dirigirnos todas las personas ese debería de ser nuestro sol centrales de nuestro universo de nuestra vida de nuestro microcosmos eso es lo que es más feliz nos va a hacer muy importante pero tenemos que comprender este hábito inteligente que es unir la razón y el corazón el siguiente hábito sabes cuando toca desaprender y las personas inteligentes espiritualmente lo saben y de hecho te diría que lo más importante que tenemos que hacer en estos momentos es más que aprender nuevas cosas es vaciarnos desaprender de casi todo lo que nos han dicho que era verdad de casi todo lo que hemos aprendido porque nos hemos dado cuenta que nos han llevado a lugares que no queríamos ir donde no éramos felices empezando por la propia educación la educación el sistema educativo que nos ha ocurrido a todos que hemos ido buscando la seguridad el trabajo fijo el mejor sueldo pero nunca la felicidad no nos enseñan a buscar la felicidad en tu dedicación profesional y por eso hay tantos problemas por eso hay tantas personas que no se sienten felices que están frustradas en sus lugares de trabajo de hecho lo que deberíamos de hacer por encima de todo es buscar nuestra felicidad a la hora de dirigirnos hacia una dedicación profesional en la cual vamos a estar el 70% de nuestra vida así que es fundamental pero nadie nos explica esto desde el sistema educativo en las escuelas y tampoco en la universidad así que lo que tenemos que hacer es desaprender casi todo lo que hemos aprendido y para eso se necesita humildad hay que dejar de ser soberbios arrogantes y por supuesto dejar de caer en la trampa del ego por eso decían los maestros espirituales que solamente los niños entrarán en el reino porque los niños tienen la inocencia y no se refería solamente a los niños se está refiriendo a la inocencia y a la humildad suficiente que tienen muchas personas tanto niños como personas adultas de romper con todo su sistema de creencias entendiendo que si no les está llevando hacia donde quieren ir si no les está haciendo felices todo lo que es la mentalidad que están sosteniendo tienen la capacidad y la humildad suficiente de romper de vaciar todas esas creencias y de volver a llenarse de creencias mejores que te lleven a mejores lugares y esto solamente lo van a hacer las personas inocentes en este caso la espiritualidad habla de humildad estamos hablando de humildad nada de arrogancia nada de soberbia nada de creerte que ya lo sabes todo esa prepotencia de las personas adultas que no se dejan enseñar o que no están dispuestas a vaciarse de sus creencias porque creen que son sus propias creencias y esa es la trampa del ego cuando nosotros nos identificamos y creemos que somos nuestras creencias no estamos dispuestos a vaciarnos de ellas porque hemos creído que esa es nuestra verdadera identidad pero lo que te va a hacer mejorar tu vida precisamente es identificar las creencias que te están limitando vaciarte de ellas y llenarte de otras distintas que te lleven a una mejor vida si hasta ahora no te ha funcionado todo lo que has probado en tu vida la mentalidad que has tenido pues tienes que probar otras cosas tienes que probar otra forma de pensar y eso es lo que te va a dar resultado pero como te he explicado en esta en esta parte del entrenamiento sin la suficiente humildad no vas a poder tener la capacidad de desaprender decía mark twain que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados y esto es una verdad como un templo la mayoría de las personas no va a admitir que hemos sido engañados en muchas áreas en muchas materias en muchas creencias ideologías de todo tipo y que ahora tenemos que desaprenderla es muy es muy importante que comprendamos eso pero como te digo como dijo mark twain es mucho más fácil engañar a la gente que convencerla de que están siendo engañados tenlo en cuenta otra otro hábito inteligente que tienen estas personas es que priorizan la disciplina por encima de la motivación la motivación está sobrevalorada y qué es la motivación qué diferencia hay entre una persona motivada y otra disciplinada bueno la motivada a todos nos ha pasado hemos sentido en un momento dado una motivación por hacer algo por querer iniciar una actividad un proyecto porque hemos visto a alguien nos ha inspirado una persona en un momento dado nos ha elevado esa emoción hay de ahí viene la motivación o hemos visto hemos visto por ejemplo algún documental o incluso alguna película que de alguien que hacía algo que nosotros queremos hacer nos hemos sentido motivados hemos iniciado rápidamente ese proyecto y luego cuando se ha perdido la motivación se ha acabado todo hemos visto que era mucho más complejo de lo que creíamos se acaba esa emoción ese pico alto de emocionalidad y ahí se acaba completamente todo lo que sería el proceso de avanzar hacia nuestros sueños por eso está por encima de la motivación la disciplina lo que realmente te va a llevar a conseguir tus sueños no va a ser la motivación puntual no va a ser la constancia la perseverancia y para eso hay que seguir un propósito espiritual tiene que ser algo que te mueva desde el corazón que sea tu alma la que anhela conseguir hacer eso lograr eso llegar hasta ese lugar a partir de ahí vas a tener la disciplina suficiente y esa es la clave del éxito lo lo dicen todas las personas exitosas la disciplina la perseverancia la constancia es fundamental y está por encima de la sobrevalorada motivación por eso las personas inteligentes priorizan en la disciplina por delante de la motivación puntual y otro hábito el último el cuarto espero que te esté gustando si es así suscríbete a mi canal en youtube estás viendo que es un contenido que tiene mucho valor cuando lo aplicas es una forma de pensar que lo cambia todo bueno pues el último hábito es nunca dejan de aprender las personas inteligentes a nivel espiritual y emocional saben que en el aprendizaje constante en el cuestionamiento de las cosas en querer seguir mejorando te está la clave de la armonía en la vida de la paz y la salud mental por eso es tan importante nunca dejar de aprender las personas inteligentes aprenden leen diariamente y no caen en todos esos estímulos en los que se encuentra la mayoría de la gente en la distracción inútil en lo que no te sirve para nada las personas están centradas en su crecimiento interno saben de la importancia de aprender cada día y saben también que la felicidad está en el crecimiento en la transformación constante de ti mismo mejorando te día a día así que nunca dejes aprender esto es lo que yo le digo a muchas personas que llegan a eso que llamamos la jubilación como te pares como ya no tengas ganas de seguir mejorando te de seguir avanzando nuevas inquietudes aprender cosas nuevas ahí es donde está lapidando tu vida y ocurre continuamente las personas caen en esos estados anímicos bajos porque dejan de estar activos y ya no tienen inquietudes por la vida jamás dejemos de aprender si queremos salud mental tenemos que estar en constante aprendizaje aprende de lo que a ti te guste a cada persona le gustarán temáticas diferentes como no puede ser de otra forma pero céntrate continuamente en crecer en mejorarte ponte a prueba a ponte retos desafíos si quieres mantener una paz mental y una salud también mental durante el resto de tu vida la mayoría de los jóvenes hoy en día son incapaces de pararse a leer un libro no se concentran porque están sobre estimulados por todo lo que son las redes sociales todo lo que es el teléfono móvil las pantallas y han perdido esa capacidad de concentración esto es muy importante importante tenemos que romper el bucle tóxico de la dopamina que es el estímulo inmediato el placer inmediato sin esfuerzo por eso la mayoría de los jóvenes son incapaces de leerse un libro porque se necesita esfuerzo concentración dedicación disciplina y no son capaces de hacerlo eso es un gravísimo gravísimo problema que tenemos hoy en día en cuanto a los jóvenes el sistema lo sabe los están mal educando con todo lo que son los sobreestímulos de las redes sociales principalmente así que es muy importante el conocimiento siempre ha estado en los libros va a seguir ahí y se necesita salir del bucle tóxico de la dopamina y dirigirte al que sería el neurotransmisor positivo que es la serotonina la serotonina se consigue poniéndote a prueba de desafiando te llevando a cabo un proceso de dedicación donde te vas mejorando continuamente te enfrentas a tus miedos y creces y vences todos esos miedos esa satisfacción interior que se siente cuando creces y cuando mejoras y cuando consigues cosas realmente importantes con tu esfuerzo ahí es donde estamos en ese pico de serotonina que es el positivo y es lo que realmente nos hace felices hay una gran diferencia espero que lo hayas entendido creo que lo he explicado de una manera muy clara en este caso para comprender lo que tenemos que hacer cada día y es no dejar de aprender con la disciplina con la dedicación muy importante estos hábitos comienza a aplicarlos y vas a ver cómo todo cambia espero que te haya aportado este entrenamiento que te haya inspirado compártelo con otras personas que sepas que les puede resultar de gran utilidad suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido cada día para seguir ayudándote y ahora si quieres entrenar conmigo de una manera totalmente eficaz el cambio de creencias definitivo a través de la verdadera espiritualidad aquí tienen mis dos enseñanzas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a la mentalidad que necesitas inculcar para transformar tu vida lo tienes aquí en estas dos sagas te voy a enviar donde estés en cualquier lugar te las envío por agencia de envío así que no te preocupes puedes adquirirlas a través de mi página web también puedes entrenar conmigo las dos formaciones o 100% online hackeando las emociones negativas aquí entrenamos todas las emociones negativas el miedo al estrés la ansiedad la culpa a la dependencia a los celos la envidia el resentimiento prácticamente todas las emociones negativas que conocemos te enseño una por una a repolarizar las a transformar las emociones positivas la autogestión emocional lo cambia también completamente todo y también puedes entrenar conmigo el programa hackeando el sistema de control matrix aquí te explico cómo funciona este sistema social económico político y también religioso en el que vivimos que nos quiere siempre dependientes con una mentalidad de escasez en la pobreza en la enfermedad donde se encuentran la mayoría de las personas vamos a ser claros pero se puede vivir una realidad distinta es una forma de pensar una mentalidad que te explico dentro de este entrenamiento y también puedes entrenar conmigo la mentoría privada un mes y medio junto a mí de manera totalmente personalizada cualquier objetivo que quieras lograr en tu vida lo podemos entrenar a nivel mental espiritual emocional es lo más importante que tenemos que hacer recuerda que como es dentro es fuera en tu vida y también puedes entrenar en mi programa de mentoría grupal una vez al mes hacemos masterclass en directo con sesiones de preguntas y respuestas todos los alumnos en un grupo privado por mi parte nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma